No es que sea un Estado dentro de un Estado. Facebook tiene capacidad transnacional, es decir, transestatal. La capacidad de Facebook no opera únicamente en Estados Unidos, sino que Facebook opera en todos los países donde tiene acceso a los datos de los usuarios. En primer lugar, muchísimas gracias por poder charlar unos minutos. A ver, tratar de entender las lógicas de cómo funcionan las democracias neoliberales es un entretejido seguramente de niveles de complejidad muy grandes, en los cuales no solamente el acceso a la salud, la educación y otras variables marcan la posibilidad democrática de los pueblos. ¿Cómo funciona la interacción con la tecnología? Tuvimos un primer comienzo de Internet en principio de los años 90, con la llegada por ahí no tan masiva, después a finales, pero hubo una lógica por ahí muy de planteo tecnooptimista, digo, casi como que era una revolución que todo lo mejoraba solo por las características propias que tenía esta red y la posibilidad de intervención de la gente. ¿Cuál es la intervención concreta que genera la tecnología el día de hoy en las democracias neoliberales y qué entretejido tiene entre una cosa y otra? ¿Se repiten los planteos de lo que sucede en las desigualdades o no? Bueno, yo creo que es importante entender, como tú bien dices, la tecnología, bueno, en principio no es neutra, y la tecnología forma parte de un sistema donde se articulan los sistemas sociotécnicos como tal, los sistemas de producción de conocimiento, todo lo que viene con ciencia, leyes, educación y los sistemas mediáticos. Entonces, si tú quieres entender cuál es el papel de los sistemas sociotécnicos en esta articulación, tienes que ver justamente hacia dónde están apuntando, es decir, qué tipo de tecnología, con qué instrumentos, a qué fines sirve. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que desde nuestros países tenemos que entender que hay una geopolítica tecnológica, y en esa geopolítica tecnológica nosotros que estamos en el sur, estamos tomando el papel de simples usuarios. Es decir, estamos, si lo queremos ver desde la perspectiva que plantea Guaventura, las epistemologías del sur, se reproducen también en estos desarrollos tecnológicos, que son colonizadores, procapitalistas y, por supuesto, patriarcales. Entonces, si tú te pones a pensar, hay por supuesto estas, digamos, dos vertientes, los que dicen la tecnología nos va a permitir conseguir o mejorar, como tú decías, la sociedad, o estas otras, los pesimistas que dicen, no, la tecnología nos va a servir para reproducir la dominación. Lo que hay que un poco tratar de pensar es que si nosotros queremos buscar cuál es, de alguna forma, el resultado de lo que estamos haciendo cuando nosotros utilizamos estas tecnologías, es reforzar un cierto sistema, reforzamos una cierta manera de pensar, reforzamos unas ciertas lógicas, un cierto desarrollo científico, un cierto poder político, una cierta economía que está basada en el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar? Pues, primero entender cómo opera. Hay una feminista que se llama Odre Lodre, que decía, pues, no puedes desmantelar la Casa del Amo con las herramientas del amo. Entonces, para mí, esa es la postura que deberíamos tomar. En esta construcción relacionada con la tecnología, a veces hay algunos esquemas que inclusive parecen estados dentro de los estados. Facebook pareciera ser un estado con sus propias reglas, sus propias características, en algunos casos hasta uno podría leer con ciertas lógicas más puritanistas, digo, porque hay prohibiciones y bloqueos, algunas cosas que en determinados países se permiten, pero dentro de Facebook no. Digo, ¿cómo funciona esta lógica de, no sé si sistemas judiciales dentro de sistemas judiciales, pero sí estados dentro de estados, en donde un CEO de una empresa o un grupo empresarial decide sobre las libertades dentro de Internet por el solo hecho de usar esa red? Bueno, para mí es peor el escenario, porque no es que sea un estado dentro de un estado. Facebook tiene capacidad transnacional, es decir, transestatal. La capacidad de Facebook no opera únicamente en Estados Unidos, sino que Facebook opera en todos los países donde tiene acceso a los datos de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En un principio, el desarrollo de Facebook se explica por la propia naturaleza capitalista que promueve el desarrollo tecnológico y esta empresa genera mucho dinero para Estados Unidos. Estados Unidos, además, tiene una cierta regulación, hay una cláusula, la cláusula 230, que dice que las empresas tecnológicas tipo Facebook no tienen responsabilidad sobre lo que ocurre en, digamos, en sus plataformas. Y de esta manera desliga el papel de la empresa de los efectos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que como en este momento se dieron cuenta de que hay consecuencias tremendas, que podemos ver si recogemos la historia, lo que pasó en Myanmar, todo lo que pasó en India, en fin, muchas cosas que han pasado a través de estas plataformas. Es entonces que recién los estados están, en esta caso Estados Unidos, y bueno, la Unión Europea a través de ciertas legislaciones, están tratando de poner ciertos límites a estas empresas porque tienen un poder transnacional. Entonces, ¿qué pasa? Ellos deciden efectivamente qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacen, y esas decisiones no son transparentes. Ahora apenas Facebook acaba de designar un comenté que se llama un Oversight Board, un grupo de expertos de alrededor del mundo que va a tratar de decir si Facebook debe ir por cierto lado o por cierto, por un lado o por otro, ¿no? Pero para muchas personas, incluida yo, creo que es una manera como de lavarse, ¿no? La conciencia y decir, bueno, aquí tengo un grupo respetable de expertos del mundo que me está diciendo si yo efectivamente, pero otra vez, es la plataforma la que decide, es la plataforma la que paga, la plataforma la que paga además en Estados Unidos el lobby a los republicanos y a los demócratas porque son ambos partidos para que las reglas, las leyes, los acuerdos económicos los favorezcan. Estamos hablando en algún punto del software, no quiero simplificar, sino quiero hablar como de los sistemas que tienen estas características. No sé si dejando de lado el hardware, o sea, la parte técnica que permite el acceso a determinadas redes, ¿qué importancia tiene uno y otro? ¿Qué importancia tiene? O sea, ¿cuánto hay que mirar, aparte del software, Facebook, por poner cualquier ejemplo, Google o lo que sea, y cuánto hay que mirar en las redes de cableado que permiten el acceso a Internet, en propiedad de quienes están, qué es lo que permiten transferir? Bueno, yo creo que estás tomando un tema que es fundamental porque a veces nos enfocamos en la economía política de las plataformas, pero no nos enfocamos en la economía política de las infraestructuras tecnológicas. Y para mí ese es un tema de seguridad nacional, como lo sabemos en todas partes, pero también es un tema de soberanía en todos los sentidos, un tema de soberanía cultural, un tema de soberanía del control, en este caso nuestros datos, que están asociados a nuestra identidad y a nuestra privacidad. Entonces, si nosotros no pensamos en trabajar a la par, son distintos niveles, la parte de la infraestructura, la parte de los protocolos, las aplicaciones, que es la parte más superficial donde está Facebook, y si no entendemos que Internet es un complejo, una compleja articulación de todas estas capas y no pensamos dónde estamos operando, entonces también estamos descuidando aspectos que son sumamente relevantes para todos nosotros y para nuestro bienestar. En relación a esta vuelta del análisis de los datos, los lugares donde se guardan los datos y de infraestructura, hay un ejemplo concreto que fue el gobierno de Mauricio Macri que en su momento, en los cuatro años de gobierno que tuvo, decidió ser parte de la migración de los datos de un montón de ciudadanos argentinos a servidores de Amazon, que ni siquiera Amazon podía llegar a dar datos concretos en qué servidor físico se encontraban porque tenía respaldos en diferentes partes del mundo. Posiblemente estaban en un data center de Brasil, Estados Unidos y en diferentes lugares. Sumado a esto, hubo acuerdos inclusive con Facebook para que parte de las plataformas de comunicación interna del gobierno fuesen a través de una plataforma de trabajo de Facebook. En el marco de esta región compleja, digo, con estos altos y bajos y con discusiones que inclusive a veces desde los sectores progresistas, de izquierda como se quiera llamar, todavía cuesta profundizar. ¿Cómo hay posibilidad, existe alguna chance, alguna posibilidad de que se piensen en normativas regionales desde Latinoamérica para Latinoamérica pensando en la construcción desde el cable submarino hasta las plataformas, hasta el guardado de datos por cuestiones de privacidad de los ciudadanos? Sí, bueno, sería fantástico que pudiéramos llegar a un acuerdo en ese sentido, en una visión estratégica, pero hemos visto que América Latina es otra vez muy diversa, muy compleja, hay distintas aproximaciones desde los distintos países y eso creo que dificulta pues como llegar a un consenso acerca de lo importante que es la soberanía tecnológica para la región en sí, ¿no? Porque pues, como tú sabes, hay gobiernos que están felices de que pues Amazon guarde los datos del gobierno y que Facebook sea la, digamos, la que conecta los cables de Internet. Entonces, yo creo que a lo mejor lo que tendríamos que comenzar a aprender es de las experiencias nacionales que han sido exitosas, pero también exitosas en función de las coyunturas políticas, que eso es otro tema, ¿no? Que estos temas son a largo plazo, estos temas no son de ahora y hay que comenzar a sembrar para un muy largo plazo, ¿no? Corto, mediano y largo. Entonces, hay que comenzar a pensar en estrategias que vayan, digamos, abonando a ese corto plazo, pero que siempre vayan orientadas a largo plazo. Yo por eso insisto muchísimo en que, por ejemplo, acciones ahora se están emprendiendo, por ejemplo, en el gobierno, no hay una declaración, por ejemplo, de soberanía tecnológica, ni de uso de software libre, pero algunas dependencias del Estado ya han migrado a software libre. No hay, tampoco así como declaraciones sobre datos, pero se están pensando en generar una regulación que impida el uso indiscriminado de los datos y el abuso también por parte de las corporaciones. en este momento la ley mexicana digamos que no protege los datos de los usuarios con respecto a los proveedores de servicios de internet, por ejemplo, las telefónicas, ¿no? Entonces, eso es un tema, ¿no? Tenemos vacíos legales. Entonces, ahora apenas estamos comenzando a reflexionar sobre cuáles serían esos límites del manejo de los datos y ojalá que llegáramos, por ejemplo, a pensar que necesitamos centros de datos propios, que necesitamos desarrollo, ¿no? Desarrollo de software, desarrollo de hardware y también inversión en infraestructura, pero la inversión en infraestructura de telecomunicaciones es muy costosa. Entonces, hay que pensar pues a lo mejor en inversiones mixtas, pero a lo mejor dentro de la región, no sé, tendríamos que buscar soluciones creativas porque son problemas muy grandes y que requieren de mucha inversión. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias.